El calvario para el tenista español y actualmente número 5 del mundo Rafa Nadal por fin tiene fecha final. Nadal regresa a la competición este martes en el torneo de Viña del Mar una vez superados sus problemas en las rodillas, que le han tenido alejado de las pistas durante siete meses, desde que cayera en segunda ronda de Wimbledon en junio de 2012. El español afronta la competición como figura indiscutible, pero con el hándicap de no haber jugado un encuentro oficial desde Wimbledon. Este martes el Balear volverá a golpear con su raqueta tras dos intentos fallidos en la primera ronda del cuadro de dobles, formando pareja junto con el argentino Juan Mónaco, y el miércoles tocará el turno del cuadro individual, una vez que el mallorquín haya tenido las primeras sensaciones sobre su rodilla. Aunque asegura que aún le duelen, reconoce que en algún momento tenía que volver a jugar y hace pocas semanas se mostraba feliz de su vuelta a la pista. Preparando el que será su siguiente torneo en Brasil, que se disputa del 11 al 17 de febrero en Tierra Batida. Hola a todos, aquí me veis en una pista de tierra preparando ya lo que es el torneo de Sao Paulo, que me hace muchísima ilusión volver a jugar en Brasil después de tantos años, la última vez fue en el 2005 y tengo unos recuerdos fantásticos. El que se proclamó campeón del torneo en 2005 ha preferido reservarse para realizar la gira sudamericana, que comienza en Viña del Mar y concluirá si todo va bien en Miami, afrontando así uno de los desafíos más importantes de su carrera después de una larga rehabilitación. Su intención, preparar los Masters 1000 de Indian Wells y Miami y sobre todo la temporada de Tierra Batida. Gracias por ver el torneo y espero veros ahí muy pronto. Gracias y un abrazo.